Hola, somos Agustina Miguel y Sara Cufré, investigadoras sobre conflictividad laboral en la actividad aérea comercial. Y en esta presentación exponemos una síntesis de la situación actual del sector. Producto de las medidas de restricción al transporte aérea de pasajeros a escala global se hizo extensiva a la caracterización como peor crisis de la historia. Esta visión es compartida por los distintos actores de la industria. Como muestra este gráfico, la caída del ingreso de las aerolíneas, medida en pasajeros por kilómetro transportado, se desplomó durante el 2020. Y la variación interanual registró una disminución de casi el 70%. Esto llevó al quiebre de decenas de aerolíneas alrededor de todo el mundo, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. YATA alertó que la situación de recesión no se revertirá, según sus estimaciones, al menos hasta el 2023. Si bien en su reporte anual de 2020 refiere en términos generales a una recuperación sustentable, a la necesidad de reapertura de fronteras y a la importancia de la ayuda estatal, en otros documentos, y en particular en esta fuente, se destaca el crecimiento, antes y durante 2020, de las compañías que son conocidas por sus políticas de flexibilización laboral. Aunque la Federación Sindical Internacional comparte el diagnóstico general sobre el impacto de la pandemia, advierte que su disrupción se da en un escenario que ya era crítico por la desregulación, la subcontratación, el deterioro de los salarios y las condiciones laborales. Identificamos que en el contexto actual, el énfasis sobre la recesión económica tiende a desconocer esa otra crisis, la que vienen atravesando las y los trabajadores. Lo que podemos ver desde el análisis de la conflictividad laboral es que las estrategias de recuperación se orientan hacia la destrucción de puestos de trabajo y la profundización de esa tendencia previa a la precarización de las condiciones laborales, salariales y contractuales. Muchas gracias.